¿Cómo haré pa' olvidar este amor? ¿Cómo haré pa' olvidar el dolor que me da esta ingrata? Yo quisiera que fueran de piedra mi vida y mi alma. Quiero más tenerte en el fondo de mi corazón. Yo no sé que me diste en tus besos, que te quiero tanto. Yo no sé si es amor o castigo, castigo de Dios. Solo sé que te llevo a clavada como puñalada. Puñalada que me diste un día en el corazón. Te cruzaste en mi vida, bohemia, como mala sombra. Y te quise, termina la suerte, que me doy recién. Más la vida que en cosas de amores, todito se cobra. Más la vida, cobrará pagando en la vida mi infame traición. Yo no sé que me diste en tus besos, que te quiero tanto. Yo no sé si es amor o castigo, castigo de Dios. Solo sé que te llevo a clavada como puñalada. Puñalada que me diste un día en el corazón.